hola a todos qué tal chicos muy buenas a todos bienvenidos una vez más aquí a mi canal vamos a darle un momento antes de continuar al rango de supervivencia tenemos regateador habilidad pasiva en las opciones de 4 básicos supervivencia aprende a regatear mejor reduce los precios de las tiendas un 10% este agujas elemental mochilero perdonar esta tele la odio vale pues regateador va vale podemos hacer alguna cosa botiquín vale está bien hacer botiquines ganzuas petardos nada pam 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 esto nada bengalas esto cóctelemonos 2 cóctelemonos 2 si ya tendremos 2 o no tendremos 1 solo 1 1 vale vamos a darle a espera que salga de día vale chicos lo dejamos así porque ya os dije en el capítulo anterior que mejor salir de día 9 horas más tarde espera que salga de noche no no si hombre vamos de día que vamos mucho más tranquilos apagamos linterna cada uno yo creo que eso es un poco nivel de dificultad si quieres ir de noche no te exigen en un principio el juego no te exige es no te deja elegir es si quieres ir de día y quieres ir de noche y así te lo montas no vaya vamos vamos de día que es más tranquilo hemos visto que tenemos que ir a hablar con rice vale como bien nos explica aquí la explicación esta de los barrios bajos pacto con rice ahora breken está tan desesperado que quieres pactar con el diablo rice ya que tengo que averiguar si querráis hay perdón ya que ya que tengo que averiguar si fue raíz que robó el documento secreto del site esta es la ocasión perfecta vale tenemos que ir a contactar para intentar hacerle una oferta para que nos compre antinicina que nos hubiésemos hecho de oro sabes porque hemos quemado una de botellitas que no veas pero bueno lo importante es que las de momento la misión 3 la hicimos nos costó un poco pero al final la pudimos hacer bien vale interna tío vale a ver vamos a bajar para abajo vamos directos eh no nos perdamos mucho tiempo porque si no vale si te recibo pasa algo lo hago porque es la única manera si no conseguimos la antecina de raíz empezará a morir gente si tienes razón conocía a mí justo después de originarse el brote no lo hace mucho tiempo pero era el mejor hombre y el más respetable que he conocido solo quiero que sepas que no te cuento tenemos una y creen agradezco lo que estás haciendo por nosotros yo mira jade hablaremos cuando vuelva con la antigina vale está bien vuelve sano y salvo creen vaya bueno he visto hay una casa de color bueno así en color rojo vale que significa que estamos que es una una un refugio que se tiene que liberar vale que esto lo podríamos ir a hacer también pero no grabado no grabado si no ya lo haré yo independientemente después ya de dar una vuelta yo hijo de la gran puta que hostia me ha dado falta ahora interesa no perder mucho tiempo pero luego si que estas casas así porque en último caso te metes en un refugio y que venga que venga esperamos a que salga de día y ya está a ver yo creo que tenemos que ir por la izquierda más que por abajo es que hay muchos muchos bichos aquí cabrones tío no te dejan la cerrada tenemos preséntate a raíz no me gusta lo que hay aquí hay que mirar un momento el mapa vale pues tenemos que ir por aquí por la autopista aviones tirando medicinas no se si tendríamos que ir a buscar aquello o tendríamos que ir a buscar yo creo que eso debe ser misiones secundarias es que en el mapa no me indica que me dice aquí suministro aéreo claro y esto que tío aérea despejada por la zona segura claro yo creo que por aquí es una manera de acceder pero no es la correcta por esta zona de aquí hostia tío si están ardiendo es una putada por aquí ven vale 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 por aquí estamos dando una pedazo de vuelta y te cagas pero saltar para allí es una locura aquí hay unas piedras eh Rahim estoy aquí asegúrate de que te vean y de que sepan quien eres no entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza deseame suerte chaval buena suerte hermano la vas a necesitar bueno vamos no disparen manos arriba que quieres cabronazo vengo a ver a Rice de parte de Brecken de Brecken ese capullo de la torre vale que quiere vengo a hacer un trato que clase de trato eso se lo diré a Rice no a sus lacayos está bien que pase va a ser divertido vale donde está la puerta donde tengo que entrar tío por la furgoneta vale entrando en zona segura vale no te dicen nada eh vale perfecto a ver pues vamos a entrar para adentro welcome friend llamar ¿hace cuánto que somos amigos Osman? somos amigos desde hace mucho tiempo por eso me sorprende tanto que me robes me suena tu cara no te he visto antes ahora te voy a dar a elegir es muy sencillo la mano derecha o la izquierda izquierda mi izquierda o tu izquierda la joido a la derecha el cabrón tienes pinta de ser de la torre ¿qué quieres? he venido a hacer un trato un trato para conseguir Anticina estáis desesperados ¿y qué me ofreces a cambio? tu ayuda tu lealtad igual acepto las dos cosas habla con Karim es uno de los nuestros haz lo que te pida y puede que Raiz os dé un poco de Anticina ¿lo has entendido? creo que no tengo más remedio muy listo vale bueno tampoco nos han tratado tan mal hostia el cuchillo este lo quiero tío dámelo dámelo sí tío mi derecha o tu derecha has ganado un trofeo un momento vamos a mirar a ver vamos a actualizar actualizar que se empieza se empieza a poner esto interesante mi derecha o tu derecha tío vale reúnete con Raiz vale bien a ver eh menú inventario tubería de gas hostia no la tubería de agua no la tires vale eh deja de mirar un momento hay una cosa hostia la navaja que buena pinta tío a ver que más tenemos por aquí este nada este nada quedó la mano ahí eh tío vale tú está guay está este cuchillo eh lo podrías dejar tío cabrón mantener entrar vale bien actualizando misión pase de operaciones de Raiz pacto con Raiz he conocido a Raiz Jade tiene razón es un psicópata y también es el agente que traicionó al Sai ahora tengo que cooperar con este capullo por mi misión y porque tiene muchas reservas de anticina puto virus vale vamos vamos a ver que tal nos va shop recibe las tareas de Garim de manera linterna por encenderse tío basura de la torre basura de la torre vaya uno que que tienes en la nariz a ver que tienes en la nariz vale aquí que nada no sé no sé quién es el que habla tío pero estos videojuegos tienen lo bueno porque van de van de prepotente y después a ver Karim mírales me ha dicho que vendrías soy Karim Karim estadounidense tengo un tío que vive en Texas ¿eres de Texas? ¿eres un cowboy? soy de Chicago bueno al capone estaremos en contacto permanente por radio así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿y cuál es ese destino? vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta mis hombres son lentos están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿y si lo hago me dais la anticina? eso ya lo solucionáis Raisito no se me ocurriría hablar por él tú procura no caerte no le gusta mucho que le defrauden vale decide las tareas de Karim completado contacta con el Sai vale bien pues tenemos que salir de aquí ¿eh? ¿y esto qué? está sobando ah mira aquí espera que se haga de noche aquí puedes dormir también o sea es un centro hostia mira tío es para para hacer prácticas o sea esto es otra zona segura que también podemos aprovechar ¿eh? para que no se nos haga de noche vale a ver por aquí tío vamos tenemos que aprovechar las horas de día las horas de noche a dormir tío la verdad porque es que si no es muy chungo esos bichos que habían ahí lo que pasa que habrá alguna misión que habrá que hacer la de noche seguramente si no no tendría gracia que lo hicieran de noche a lo mejor con buenas armas sí que podríamos eh optar ¿no? para poder cargarnos a esos bichos tío pero es que no veas tío son muy chungos ¿eh? vale joder que maría con la linterna aquí a ver bueno ¿cómo tenéis esto? vale tenemos que ir hacia allí saliendo de fuera segura joder vale huye 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 vale este cuchillo tiene que ir de puta madre eh tío ahora en serio eh los del D-D-I-S-L-E eran más chulos estaban afilados y cortaban aquellos que era una maravilla a ver ¿dónde tenemos que ir a contactar con el SAI tío? espérate un momento porque al igual nos hemos venido para aquí y la hemos cagado súbete aquí a ver sube vale vale es aquí o sea que en verdad sería debe ser aquel edificio ahí al final vale es aquí en el vagón este corredores tenéis aproximadamente una hora para volver aquí o encontrar un refugio así que será mejor que mováis el culo hay que subir arriba tío vale mierda vale vale encuentro una antena de telecomunicaciones déjame a ver tío que ya verás como la antena estará venga lo más lejos posible intentaremos a desapercibiros todos lo que podamos estás listo para un encargo que tengo que hacer exactamente las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena estos moduladores ampliarán la señal y rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad eso nos viene bien a todos no solo a rice quizá pero el emperador tiene que controlar su imperio mierda pensaba que podíamos entrar eh superviviente fallecido hostia que viene el de la maza tío este me recuerda al cabrón aquel del de evil wizard tío el de la caja el de la caja fuerte de cabeza tira 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 tío que aún nos va a dar el cabrón hostia tío ya empiezan a salir bichos raros eh lo bien que hace lo bien que hacemos es de huir la putada tío vale vale sube sube tenemos un refugio aquí al lado podríamos ir a abrirlo tío espérate vamos a abrirlo un momento tira no sé si está muy lejos o no tío pero interesaría dejarlo limpio porque en último caso nos metemos ahí y pasamos la noche habría que subir por aquí ya lo veo tiene que ser por aquí por aquí a ver un momento déjame a ver si puedo subir no a ver déjame mirar un momento el mapa hostia puta este edificio no es es mi nago en 10 es aquí uy que joder puta venga aquí cabrón venga 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 no 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 oye 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 no era aquí tío No Venga, tío Se hace de noche, ya lo sé, tío Me cago en diez Es aquí el sitio Pero claro, hay que limpiar Vale, a ver A ver, déjame mirar Lo íbamos a llevar para el fuego, ¿eh? Lindo a caer uno allí de los guapos, ¿sabes? ¿Sabes qué, tío? Hay uno allí de los guapos O sea que... Es que la casa no es esta, tío ¡Qué cabrones! ¡Hala, ha desaparecido! Está nada más para allí Vale, déjame mirar A ver si puedo A ver si podemos llegar allí, ¿eh? Va a ser difícil Pero vamos a probarlo, a ver Joder, la gran puta Joder, tío Qué hijos de puta, tío De noche es una putada, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué cabrón Vale Nuevo nivel de agilidad Survivors inside Tipo, si están dentro, tío También En respira Tío, sí, fin Sí, fin Salvo ¡Tío, sí! Pero ya sin ¿er El La Lay Vaya tela, tío. Es que estoy flipando, tío. Ahora me está marcando otra vez otra zona. Ahora me marca aquí. Área despejada para la zona segura. No sé, ya me marca. ¿Me entiendo el generador principal de la antena? Vale, sí, pero... ¿Nivel de agilidad? Salto veloz. Vale. Aquí no podemos hacer... No. Es que ahora que llegamos a la zona... Ya deja de ser una zona segura. Con lo cual... Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar aquí. Enciendo el generador principal de la antena. Y si nos matan, pues nos han matado. A ver, tenemos que ir... Ojito, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia allí. Hacia allí. Mierda, no. Yo creo que no me hacéis, ¿por qué no? Cabrón. Ahí tenemos la puerta. Ya lo he entendido. Que no nos vean, sobre todo, ¿eh? Hijo de la gran puta, tío. No, tío. No, no, no. Venga. Venga, me mató. No. De noche no podemos salir, ¿eh? De noche hay que dormir, tío. A ver dónde me ha dejado ahora. De noche hay que dormir, tío. De noche hay que dormir, tío. Gracias.